La desigualdad y la falta de oportunidades ha sido una obsesión durante muchos años de mi vida. Fui profesora universitaria durante 16 años en mi país, Colombia. Cuando era profesora, la universidad decidió dar becas a personas de bajos ingresos, personas que tenían todo el talento pero nunca habían tenido las oportunidades. Y fui testigo de cómo darles esas oportunidades cambiaba sus vidas, les permitía florecer y les permitía sacar todo su potencial. Eso no solamente los beneficiaba a ellos y a ellas, sino a la sociedad. Porque todavía soy testigo de lo que todas estas personas que fueron dotadas de una oportunidad que le dimos en un momento dado están contribuyendo hoy a la sociedad en Colombia. Somos una región desigual. Ocupamos con África Subsahariana el deshonroso lugar de ser la región más desigual del mundo. ¿Qué significa esto? Significa que el 10% más rico de la región gana 22 veces más que el 10% más pobre de la región. Significa que el 1% más rico de Chile, Uruguay y Colombia controlan entre el 37 y el 40% de la riqueza total de sus países. Y que el 1% controla el 0.1% de la riqueza. Por supuesto, esto varía entre los distintos países. Tenemos un grupo de países que está un poco por debajo del promedio de América Latina y Bolivia es uno de esos. Somos una región donde el estatus económico lo heredamos de nuestros padres. Estudios de nueve países que se hicieron de América Latina y del Caribe muestran que los factores heredados explican entre el 44 y el 63% de la desigualdad de ingresos hoy. Pertenecer a una minoría étnica. Tener padres de bajos niveles educativos. Tener padres con unos trabajos mal pagos. O vivir en las áreas rurales pueden condenar a las personas a la pobreza. Un ejemplo del Perú. En Perú, una persona que nació en las áreas urbanas y estudió en las áreas urbanas tiene un 40% más de probabilidad de graduarse de estudios secundarios que una persona que vive en las áreas rurales. Y el problema no es solamente que la desigualdad hoy es alta ni que la desigualdad hace 50 años era alta. El problema es que una persona, un hijo y un nieto o una hija y una nieta de una persona que fue pobre hace 50 años tiene hoy una muy alta probabilidad de ser pobre. Somos una región donde no todos tenemos las mismas oportunidades. Y tener las mismas oportunidades es muy importante para romper esta transmisión intergeneracional de la pobreza. No quiero hablarles de todas las dimensiones de la desigualdad de oportunidades. Me voy a concentrar en la educación porque estoy convencida del poder de la educación. En América Latina y el Caribe, los estudios muestran que la desigualdad se inicia, las brechas entre los niños y las niñas pobres y los niños y las niñas ricas se inicia casi al nacer. Un niño y una niña de un hogar pobre tiene un vocabulario menos rico y menos habilidades cognitivas. Y esto no es porque no tienen talento, esto no es porque no son inteligentes, esto es porque no tienen acceso a servicios de primera infancia y cuando tienen servicios de acceso a primera infancia son servicios de baja calidad. Y esta brecha educativa que se genera entre los cero y los cinco años cuando entran al colegio, cuando entran al sistema educativo formal persiste y persiste a lo largo de todo el ciclo educativo. Quiere decir que nuestro sistema educativo no es capaz de cerrar esas desventajas que se generan en la primera infancia. Y debemos y tenemos que hacer acciones para reducir la desigualdad y para que nivelemos la cancha y todos tengamos las mismas oportunidades en la región. La desigualdad no debe ser un destino para la región. La cuna y la geografía no deben ser un destino para las generaciones jóvenes. Tenemos que reducir la desigualdad en la región. Lo hemos hecho y lo hemos hecho con éxito. Desde finales de 1990 hasta el 2014, la región redujo la desigualdad y la redujo de manera significativa. Fue una combinación de suerte y una acción deliberada del Estado. Fue suerte porque tuvimos un boom de los commodities que jalonó el crecimiento de la región por muchos años y con este crecimiento sostenido se generaron más empleos y mejores empleos y se generaron recursos fiscales. Y tuvimos una acción deliberada del Estado donde se pusieron en marcha programas de transferencias condicionadas y de pensiones no contributivas que contribuyeron a reducir la pobreza en la región. 70% de la reducción de la desigualdad en la región fue por el crecimiento económico. 30% fue por esta acción deliberada del Estado. ¿Y por qué debemos reducir la desigualdad? ¿Por qué debemos reducir la falta de oportunidades? Por justicia, sin duda, pero también por razones económicas. Cuando hay exclusión y cuando estamos excluyendo a millones de personas con talento no les estamos permitiendo llegar a su máximo potencial. Escondidas en la exclusión están una empresaria innovadora, un científico indígena que podría revolucionar la astrofísica, un ingeniero afro que podría estar construyendo infraestructura resiliente a lo largo y ancho de toda la región. Si nosotros no les damos esta oportunidad vamos a tener menor productividad y menor crecimiento. También una región con una mayor igualdad es una región con unas sociedades mucho más cohesionadas y con esperanza para las generaciones jóvenes. Emprendamos entonces de nuevo y retomemos ese camino de reducción de la desigualdad que se frenó en el 2014 para la región. Y el BID está aquí listo para apoyar a los países a recorrer ese camino. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos